Van a atenderles y todo lo que tiene que ver con la justicia está garantizado, todo. Nada más no nos pidan cosas que tengan que ver con utilizar el presupuesto, que es dinero del pueblo, dinero sagrado, para mantener privilegios o corrupción. Todos los trabajadores van a ser reconocidos como lo estamos haciendo aquí, es un compromiso la basificación. Ahora que entregué este certificado al doctor, me decía que llevaba 10 años trabajando por contrato y que ya tiene su base. Eso lo vamos a hacer en todo el sector salud. Pero no se va a permitir que haya influyentes, que líderes sindicales charros saquen como siempre, provecho, raja. Ya saben, los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no quiere el pueblo.